Buenas tardes a todos los que llegaron a esta conferencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La segunda revolución industrial está conectada con el combustible, petróleo. ¿No? Hay un cambio. Ese cambio permite que grandes consorcios que habían nacido en la era capitalista, concentraran O sea, los bancos más grandes de un momento se hizo una asociación, una triple alianza, los bancos, los consorcios manufactureros y los Estado-Nación dan origen, esa triple alianza da origen al sistema periodista. Ahora, Lenin nos dice aquí que inmediatamente que sucede esa revolución, hay consorcios junto con el Estado-Nación en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón. Y dice, pero se repartieron el mundo, pero como se lo repartieron de manera desigual, la única solución que van a tener es guerra. No va a haber otra, se van a disputar el mundo por medio de la guerra. Y nos tocó ver con una segunda guerra mundial, ahí se disputa el imperialismo, quién se queda como jefe y se quedó Estados Unidos. Otro mito que les quiero mencionar, que se maneja mucho en la ciencia social neomarxista, es en los mitos de la conspiración. Dice, el capitalismo se recicla, en esencia nada ha cambiado, hay explotación, liberalismo y neoliberalismo son sistemas sociales, los hijos y nietos son iguales a los padres, solo los libres del pueblo muerto. Roshin, J.P. Morgan y Rockefeller son iguales, son inmortales. Entonces eso es una mentira. J.P. Morgan estuvo a punto de tomar el control de la Reserva Federal y de este otro como ley de visión de moneda. En 1905, después del pánico, él tiene la oportunidad de consolidar a la Reserva Federal para emitir monedas. J.P. Morgan estuvo a punto de tomar el control de la Reserva Federal para emitir monedas a la Reserva Federal para emitir monedas a la Reserva Federal para emitir monedas a la Reserva Federal. Unos meses antes, muere y muera uno de losieties. Y entonces, si ella no logra ver su obra terminaba, quedarse con el control de la Reserva Federal... Entonces entonces, la Reserva Federal quedó congelada hasta 1971 de tener el control del mundo porque en consenismo los tratados de Letton Woods siguen quedando como soporte de la moneda los tratados de Letton Woods se animaron en el 44 ustedes ven aquí muestro las fotografías de la familia de Rothschild muestro la fotografía de Monteférez y muestro la fotografía de Letton Woods todos esos cuatro están muertos o sea, en la teoría de la conspiración están más vivos que nunca solo los Rothschild solo los experimentos son los Monteférez los muertos del mundo no se han murido son de los mitos que uno tiene que ir deshaciendo para poder construir una teoría deshaciendo mitos si el esclavismo y el pluralismo no son reciclados el capitalismo tampoco lo hace a menos que estaba equivocado Marx si Marx se equivocó entonces ya no tenemos nada que discutir nos vamos la historia se acabó dice todo el universo está en cambio permanente de acuerdo a la dialéctica liberalismo y neoliberalismo son doctrinas los sistemas los imponen las clases sociales aquí les voy a poner un ejemplo en una iglesia puede haber señoras de esas que les guste ese personal todos los días se mantiene como feligrés porque los seguidores de la doctrina no siempre son la clase social que domina la doctrina si otro ejemplo en eso bueno la doctrina musulmana la sigue mucha gente tampoco los que siguen la doctrina musulmana llegan a ser miembros del clero musulmán o sea las clases sociales que tienen el dominio de algo son como los organismos vivos tienen homeóstasis saben muy bien lo que es propio y lo que es extraño y no aceptan nada de lo extraño ellos son clases cerradas entonces neoliberalismo neoliberalismo son doctrinas no son sistemas sociales ajá y eso leen ustedes la jornada leen cualquier periodo los pensadores que ahorita manejan lo que escriben los periodos manejan el sistema de la verdad no es un sistema es una doctrina pero además es una doctrina palacio en donde hay un avacorbo no puede haber mercado libre yo fui vendedor 26 años entonces ahí era el mercado el que tiene más saliva come más pinot si en los mercados no son libres nunca han sido libres ni van a ser libres en el futuro el que tiene más saliva come más pinot entonces cuando hubiera la verdad la verdad fue la manera de eso vivía entonces ni los hijos ni los nietos son iguales a los padres yo quisiera que algunos de ustedes de aquí me dijera que algunos de sus hijos o sus nietos es igualito si a veces decía el otro en un discurso de la palabra de Corea dice a veces dentro del partido que llegó al poder de la Corea dice hay más discrepancia que entre el partido de los socios 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 y el republicano dice que esos cuatro es casi todos y en una familia entre uno y los hijos hay muchas discrepancias o yo será que porque a mis hijos son muy independientes pero a eso lo mismo le dio a mí más cuesta no lo sé lo sufrí no lo sufrí Dios cada uno es mucho lista entonces así como a ponerse a visitar lo que tiene que hacer pero resulta que los hijos de los que se ven los hijos de los que se ven son igualitos padre no es cierto los hijos de los que se ven son igualitos y los nietos son un clon mentira eso no existe los ladros de los primeros de las manos como son los abuelos dan la distancia grandísima aquí la cuestión es que es muy fácil ponerse de acuerdo sobre intereses concretos y es muy difícil ponerse de acuerdo sobre los intereses en incomún el abogado y todo es más difícil ponerse de acuerdo pero los que dominan el mundo todos los intereses ellos se ponen de acuerdo muy fácil bueno entonces la mayoría de los seres humanos no viven más de 100 años entonces con eso aquí tenemos unas palabras del gran camarada la propiedad la propiedad privada fundada en el trabajo del pequeño patrón la libre concurrencia la democracia todas esas consignas por medio de las cuales los capitalistas y su prensa engañan a los obreros y a los campesinos pertenecen a un pasado lejano el capitalismo se ha transformado en un sistema universal de opresión colonial y el estrangulamiento financiero de la inmensa mayoría de la población del planeta por un cuñado de países avanzados este botín se reparte entre dos o tres potencias rapaces de poderío mundial armados hasta los dientes Estados Unidos Inglaterra Alemania Francia y Capón que por el reparto de su botín arrastran a su guerra a todo el mundo eso lo escribieron en el 1916 es el testamento del capitalismo acababa de nacer el imperialismo fase superior del capitalismo entonces todos esos que organizan o hacen organizaciones anticapitalistas están coordinados a poder porque el siglo XIX ya pasó hace muchos años ¿sí? el capitalismo declinó hace más de 145 años entonces armar una organización anticapitalista es vivir muchos años atrás y aún un imperialismo cerca de 100 años no se dio a un que el mundo cambió ¿qué es una revolución industrial? ¿qué cambia? la revolución es un cambio suave pero la mente la ciencia y la tecnología se construyen sobre los conocimientos humanos de millones de años los medios y las relaciones de producción evolucionan dentro del mismo sistema ¿sí? o sea cuando hay un sistema desde que nace hasta que muere ¿a poco creen que la ciencia y la tecnología se quedan estáticas? siguen evolucionando lo que sucede es que en una revolución existe un salto se acumula conocimiento viene un invento que cambia el paradigma del sistema anterior y entonces viene el salto revolucionario aquí es bien importante entender la única clase revolucionaria que hay en el mundo es el proletariado no ni siquiera en la Unión Soviética el proletariado tomó el gobierno la democracia que se desarrolló en la Unión Soviética fueron proletarios unos cuantos la mayoría eran gente intelectual incluso algunos millonarios en aquella época que había en Rusia eso seguido lo dice lo cuenta comandante Capacotaio dice pues llevieron chorros de millonarios entre el partido bolchevique en el momento que en 1937 cuando toman el poder bueno el proletariado si tomó un protagonismo muy fuerte en la revolución de la Unión Soviética también es así que la mayoría de las prestaciones sociales que tuvo el proletariado en el mundo mundial vienen de aquella época también por el contrapeso que hizo el sistema socialista al sistema imperialista es la primera vez en que la humanidad está dividiendo los pueblos y el pueblo socialista sin haber hecho revoluciones del lado imperialista impuso muchas condiciones porque los sindicatos más fuertes del mundo se dieron en el siglo XX y con un imperialismo debilitado porque entre ellos se pelearon el mundo que perdieron la mitad que se hizo socialista entonces hubo dos sistemas que sucedieron al sistema capitalista el socialista y el imperialista bueno la mayoría de aquí venimos de ese la mayoría nunca vivimos en el capitalismo nacimos durante el imperialismo y nos tocó ver el cambio de paradigma el cambio de sistema que ocurrió en 1971 en el momento en el momento que se que deja de tener soporte en dólar en oro que fue el mundo ahora que hizo Nixon al mundo porque se supone que el banco mundial se fundó con aportaciones de oro de Rusia de Francia de México de China de Inglaterra y en el momento en que Nixon repudia el tratado de los eventos en 1971 se detenió o se logró generar la iniciativa del banco mundial como dicen aquí en los barrios Ica más miedo se acabó y se quedó acá ya no les devuelvo su oro toda la estancia recuperó algo y no me acuerdo si Alemania también recuperó algo de oro pero la mayoría lo perdimos ¿vale? para el 2020 seguro que se van a regresar entonces la mayoría no recuperó de oro y Rusia y China eran aportadores importantes de ese Japón también al fondo del banco mundial a la fundación del banco mundial entonces no me acuerdo un día asistí a una conferencia que estaba dando Jorge Beraza un gran marxista y empezó a tratar la cuestión del valor este hijo lo aguanté como unos 20 minutos y me salí porque el valor en ese momento yo trabajaba en Walmart y Walmart es una empresa no que vende a la brote o mercancía es una empresa financiera en Walmart alguien bueno casos que yo conocí un señor que fabricara pans que por cierto yo lo recomendé para que fuera proveedor para Walmart me lo encuentro en la calle y me dice oye ¿cómo le hace Walmart para dar los pans más baratos como yo los vendo o como el objetivo de hacer y entonces me expliqué es que realmente es una empresa financiera no es una empresa que trabaja bajo el paradigma capitalista y bajo la teoría del valor los paradigmas que se mueven en el comercio son paradigmas financieros tienen que ver con la especulación la deuda la usura con deuda cuando Walmart tiene las bodegas llenas de emergencia que no está caminando como se planeó se sacan a los botaderos y se rematan muchas veces abajo del costo ¿por qué? porque como manejan las cosas de manera financiera todas esas pérdidas las cargan a los impuestos entonces no pierden sino lo deducen de impuestos entonces no se manejan con los paradigmas capitalistas entonces si en este momento nosotros estamos tratando de entender la teoría del valor del máximo del siglo XIX pues estamos en la calle es como si yo ahorita salgo a arreglar un carro que está allá afuera pensando en platinos y condensadores no lo voy a poder acelerar porque no trae ni platinos ni condensadores de carro trae la computadora que es la que controla el encendido del carro entonces ando perdido estoy hablando bajo otro paradigma ¿si? entonces eso es bien importante entenderlo el mundo cambia y a muchos marxistas o neomarxistas dogmáticos que dicen el día que se volvió el mundo se acabó el mundo a partir de ahí lo que escribió el mundo es la biblia tan mal tan mal el mundo cambió después de que se volvió el mundo siguió cambiando y sigue cambiando como dijo Galileo el mundo se mueve y sin embargo se mueve se sigue moviendo a contracorriente de lo que nosotros pensemos entonces imagínense cuando yo manejo esto en las congresias bueno cuando menos cuatro o cinco marxistas neomarxistas que se me tiran el cuello porque sin evidencia siguen pensando que vivimos en el siglo 19 cuando vivimos en el siglo 20 ahora una de las cosas que que yo he ido descubriendo no es la verdad el primer día que yo empecé a sacar este tema estaba en la calle porque como les digo la realidad no está tan evidente no cree que la tiene aquí en la mano resulta que no que hay que investigar más que hay que meterse que hay que ir a sacar del pueblo algunos libros que han puesto a vida y también a leer el libro de la realidad de lo que sucede entonces pues ya vimos aquí que los paradigmas cambian ahora no trato el único de hacerlo pero si mover neuronas para que investiguen para que busquen para que se den cuenta quien domina el mundo todos los decimos los capitalistas aquí les pongo un cuadro de lo que son las tres revoluciones industriales en la base dice cada revolución industrial tiene su clase social revolucionaria que aprovecha los cambios cualitativos y cuantitativos en los medios y relaciones de producción todo el liderazgo y el poder entonces no hay monopolio de ser clase revolucionaria los proletarios hay clases revolucionarias a mi me llamaba mucho la atención cuando yo trabajaba en las transnacionales porque no trabajé nada más en una trabajé en Contra el Carmen trabajé en Relayas trabajé en Westinghouse trabajé en Coner en Erickson y en Wallman en Baldor también trabajé y bueno la realidad no me chocaba con mis creencias yo encontraba gente muy brillante que tenían ideas que yo decía son retrógrados eran más revolucionarios que yo estaban revolucionando el mundo mientras yo pensaba en carretas ellas pensaban en aviones y no eran gente de izquierda o sea la gente que comandó la revolución esta del sistema en que nosotros vivimos es gente que era muy hábil para la informática era gente que era muy hábil para las comunicaciones era gente que manejaba los nuevos paradigmas financieros bueno yo nunca los he manejado bien entonces yo me consideraba revolucionario porque era la izquierda y decían no pues estos estos me rebanan por la izquierda o por la derecha porque uno no puede negar la realidad esa gente es la que construyó el mundo en que estamos entonces es la gente que llevó las computadoras a los automóviles es la gente que este metió el primer robot en el que todos nosotros hemos sido atendidos por ese robot por ejemplo el cajero automático porque se presentan con una tarjetita y el cajero automático están siendo atendidos por un robot un robot que cuando ustedes meten su tarjeta los identifica va a consultar las bases de datos en el banco o los bancos en cualquier parte del mundo porque cuando yo metí mi tarjeta allá en España que era de aquí de México checó si tenía dinero y si no tenía dinero me lo hubiera mandado y saqué dinero en España teniendo mi cuenta en México o sea el cajero fue investigó hasta México checó si yo tenía dinero y me dio dinero y lo hizo en menos de tres segundos ¿cuántas gente se necesita para hacer eso? así de manera manual con el sistema que teníamos nosotros de bases de datos esos de que uno originalmente copias ¿por qué? porque el cuate de almacén debe llevar un archivo el cuate de recibo de recibo otro archivo el cuate de pagos otro archivo es decir por eso eran la gente copia entonces el mundo cambió en segundos se atiende un robador y hace el trabajo que no pueden hacer ni mil personas ¿sí? ahora estamos también frente a otra revolución importantísima en la actualidad las ofertas de compra venta de de acciones en los bolsos de valores ahora las hace una supercomputadora en en segundos hace mil ofertas de compra venta en menos de una décima de lo que en lo que un operador de bolsa papadeo ya hizo mil ofertas y y y compras entonces como que los operadores de bolsa ahorita nos están yendo hacia la observescencia como nos está sucediendo al mundo entero nosotros elegimos esto es a nuestra lección seguimos moviéndonos con pensamientos del siglo 19 o empezamos a estudiar la realidad y decir a ver vamos a ponernos al día porque queremos construir un mundo mejor pero con ideas del siglo 19 pues estamos pelas tenemos perdida la batalla de las ideas y si ahorita me pongo a hablar sobre la teoría del padrón y que cuando el dinero es deuda o sea ya ni siquiera representa ya ni siquiera es la mercancía que se intercambia por todas las mercancías que era ya andamos perdidísimos los paradigmas de ahora son diferentes todavía no los entiendo todos eso es chamba para un rato pero si entiendo ya algunas cosas por ejemplo lo que les comentaba este antes de pasar a esta vista que tenemos miren la tercera revolución que trae la informática la automatización y robótica las comunicaciones electrodomésticas dinero industriario instrumentos financieros esas revoluciones en cada una de esas ramas ocurrió una revolución casi todas soportadas por el instrumento informático el otro día oí al en RT por cierto oiganlo RT Keiser report comentaba Keiser dice que el la revolución informática nos cambió todos los paradigmas no podemos seguir pensando en carreteras cuando estamos ya en la revolución informática pero no es la única revolución que hubo en este en estos años tuvimos la revolución en la nanotecnología la revolución en la biogenología o sea traen muchas revoluciones una sobre otra cambios rapidísimos que se dieron en el tiempo muchos de nosotros nos tocó ver el disco de acetato luego vimos el disco del óptico ¿no? y en los cambios también así en la actualidad ya ni siquiera el disco de oro magnético que traían las computadoras ya no hay lo que rifa tenemos el disco de que ya ni es disco ya ni siquiera tenemos la memoria ahora ¿quién trae aquí una memoria de este tamañito o más chiquito más no millones de información más que los primeros discos todos los que tenían las computadoras o sea nos rebasaron por la derecha y por la izquierda nos quedamos en un pensamiento muy atrasado y si no revolucionamos porque ya necesitamos evolucionar nos vamos a quedar en eso en el siglo XIX o cuando más alcanzamos al 20 pero con eso no nos alcanza para construir un mundo mejor estamos perdidos entonces aquí ustedes ven por primera vez algunos la palabra o de cambio ¿qué significa la palabra o de cambio? oligarquía mafiosa especuladora canalla financiera internacional te doy de una constitución no 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 es te doy de la constitución porque ustedes por ejemplo ¿quién es ahorita el presidente de 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 Black Rock que es el banco más grande del mundo? es un cuate que tiene es un año más chico que yo o sea no es hijo de JP Morgan ni es hijo de Rochi ni es hijo de Rocapella y él tiene el control del mundo por una buena parte del mundo las decisiones de él pesan alrededor del mundo si son cuatro bancos entonces este aguas con ese con ese tipo de de cosas ¿no? entonces ¿por qué no me cambio? bueno ya les dije las palabras que hay ustedes saben de dónde viene la palabra OVNI objeto volador no identificado o sea en la actualidad las palabras se forman de las siglas de muchas palabras la palabra RALA también viene de siglas la palabra BIT viene de BINARI BIGI o sea si escribimos un libro y en todos lados le ponemos BINARI y el libro va a salir de este resto pero si le ponemos BIT ese libro sale de BANI es para BANI y tiene que ser una palabra nueva porque esta clase social no la había es una clase social que se educó en las mejores universidades del mundo en finanzas entonces no la había antes esa clase social es nueva y rompió el mundo y tomó el poder del mundo y lo tomó a brazos no pura inteligencia no ustedes vieron que algún día la bolsa de valores saliera con sus ejércitos a decirles a los empresarios de las multinacionales o meten acciones a la bolsa o me los echa al plato nunca les puso la mesa puesta y les dijo aquí hay dinero lanza acciones y los endeudó y por medio de la deuda se quedó con las direcciones de los consejos de administración yo comentaba con un compañero en Estados Unidos como las actividades multinacionales que cotizan en el MICE y en el NASDAQ son las más grandes del mundo con sólo el 5% de las acciones se puede acceder a un puesto en el consejo de administración bueno y entonces dice uno ¿y quiénes son los mismos de las demás acciones? los capitalistas ¿quién más? si tienen capitales no son capitalistas no es cierto el otro 95% que se maneja en las bolsas de valor aquí tenemos un jubilado de Pemex ¿tú sabes dónde está el dinero de tu jubilación en este evento? no, pero no sabes dónde está el vertido estoy vertido en la bolsa de valores entonces todos los que somos jubilados una partecita así chiquitita forma parte de ese 95% de acciones de las que es dueño el público no tenemos control de ellas aunque seamos los dueños somos los dueños de las empresas pero como somos dueños tan minoritarios o tan micro minoritarios no tenemos el control de esas acciones las controlan ¿quiénes? pues los baby boomers los que manejan la pobre los que manejan las ofertas de los de los fondos financieros y de los fondos de jubilaciones y de los fondos de ahorros es decir las empresas multinacionales esto también se me pueden venir al cuello si quieren son públicas aunque no nos guste no es el tipo de empresa pública que queremos que haya en el mundo pero son públicas el mundo cambió lo mismo por una de las transformaciones que yo he hecho en mis escritos hay gente que dice el mundo se mueve hacia las privatizaciones y la propiedad privada mentira la propiedad colectiva avanza en todo el mundo incluyendo en Nueva York este cuadro que nos echó un lado el otro día Donald Trump construyó una torre allí en la primera manzana en la segunda manzana en Nueva York y ¿qué creen? es un condominio de oficina muchos de aquí vivimos en condominia los dueños no condominios son los dueños de la pared de la estructura del techo de las escaleras del pasillo pues no los condominios son propiedad colectiva que han avanzado en todo el mundo no nos gusta que los que construyen los condominios son millonarios como Donald Trump pero esos ese Donald Trump a la cual nos rebasa por la izquierda ha construido más propiedad colectiva que muchos izquierdistas del mundo es un magnate y nos ha rebasado por la izquierda construyendo propiedad colectiva entonces esto cuando yo lo digo en las reuniones pues a todo el mundo no no concuerda con los paradigmas que el hotel un sitio le llama Marx sí pero nada más que Marx se moría en el siglo XIX ya no le tocó ver esto ya no le tocó ver el socialismo soviético ¿sí? entonces hay que tener cuidado con eso qué clases sociales han sido revolucionarias en la historia una clase revolguesa encabezó la revolución capitalista y se adueñó del mundo en su época la clase imperialista y la clase burocrática soviética crearon el sistema imperialista y el sistema socialista soviético respectivamente durante el siglo XX convivieron en unidad y lucha de los contrarios la clase campesina y la clase obrera han sido grandes aliados y fuerza constructiva del sistema capitalista el imperialismo y el socialismo su condición de vida dijo durante el socialismo y el imperialismo la condición de los campesinos la condición de los obreros mejoró muchísimo porque ya les decía yo que como dos pueblos en unidad y lucha los los diez puntos que plantearon Marx y Engels que serían alcanzables durante la transición del socialismo al comunismo se alcanzaron que yo haya retomontado ocho es decir lo que está escrito en el manifiesto comunista leanlo es bueno lo que es en este momento otra vez se van a dar cuenta que se alcanzaron alrededor del mundo la mayoría del proletariado alcanzó ocho puntos que están planteados en el manifiesto del partido comunista está los ocho puntos que están planteados al final alcanzaron ocho yo les voy a decir cuando yo vendía cuando fui a trabajar por primera vez vendedor un día vendí el cinco por ciento de lo que cotizaba y al final ya uno me dieron un premio yo dije si soy remaleta si cotizo cien y nada tengo cinco pesos estoy muerto no me dieron un premio porque era el mejor vendedor de la empresa bueno en la electricidad cuando ustedes generan electricidad desde que se inventó la electricidad hasta por ahí de 1970 las empresas de electricidad utilizaban cien unidades de energía y producían treinta 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 y dos de energía eléctrica es decir sesenta y ocho por ciento de la energía que se utilizaba para generar energía eléctrica se iba al ambiente sin producir trabajo esas son las eficiencias del mundo real entonces el que Marx y Engels hayan alcanzado el ochenta por ciento de los puntos que plantearon en el manifiesto del partido comunista oigan esos cuáles eran fuera de serie yo hubiera querido vender de ciento ochenta cuando vendía entonces la clase Omikami llegó a declinar el imperialismo y el socialismo domina por usura y especulación provocó un salto en la humanidad y es revolucionaria entonces para vencer a los revolucionarios para poderlo rebasar por la izquierda tenemos que hacer mucho tenemos que regresarnos a estudiar fuerte porque no lo vamos a poder rebasar si no nos ponemos a estudiar ya mismo ¿no? si todas las clases revolucionarias se vuelven reaccionarias pues sí toda clase revolucionaria que llega al poder lo tiene que defender y que defiende por lo que ellos inventaron y entonces no permiten que lo rebasen a todo aquel que trata de rebasarlos lo lo aplasta ¿no? entonces todas las clases revolucionarias que ha habido en la historia se vuelven reaccionarias todo sistema se construye por maravilloso que sea con el tiempo reto todo sistema que se construye por maravilloso que sea con el tiempo requiere conservación o mantenimiento llegar a un momento cuando ya no funciona o funciona mal requiere cambiar a otro sistema cuando el viejo cuando en el viejo sistema se producen cambios cualitativos y cuantitativos nace otro sistema ha ocurrido un salto revolucionario nuevos paradigmas rigen que el sistema ya no puede llamarse igual aquí es bien importante les voy a platicar una anécdota me tocó estar en Honeywell que todas las empresas de Honeywell que no eran que ellos llamaban no prioritarias o sea las que no tenían que ver con la inteligencia porque dijeron nos vamos a dedicar a la cuestión de innovación en tecnología y desarrollo y todas las fábricas que tenemos en Estados Unidos donde se hace manufactura se van a ir a China yo nunca vi que los chinos vinieran con un barco con un submarino a bombardear acá en Estados Unidos para que las fábricas se van allá fueron los chinos nomás pusieron la mesa y las fábricas por su propio por sus propios barcos trasladaron toda la la producción a China Honeywell mandó para allá la producción de sensores térmicos mandó los motores mandó los motores cantidad de cosas hasta computadoras y todo eso que hacía Honeywell se fue a fabricar en China y ¿sabe por qué? hubo dinero en abundancia de la bolsa de valores Honeywell lanzó una venta de acciones de la bolsa de valores en una oferta en donde casi multiplicó por 10 el capital entonces tuvo dinero para transportar ni siquiera transportó muchas de las empresas todas las que tenían maquinaria obsoleta se construyeron desde cero en China con maquinaria de última tecnología y los chinos no vinieron a bombardear Estados Unidos para que las fábricas fueran allá asistimos por primera vez a la toma del poder de manera pacífica con una clase social que lo tomó con la inteligencia la batalla es la primera clase social que toma el poder en el mundo por medio de la inteligencia y no la violencia los imperialistas han seguido haciendo guetas pero sus guieblas ya no producen lo que ellos buscan entonces les estoy dejando una tarea titánica actualizar muchas cosas muchas cosas en las que hemos estado metidos y que simplemente si volteamos a la realidad y a las evidencias de la realidad pues ya no funcionan y hay que actualizarlas entonces aquí nos dice Marx el humano es un ser social se organiza en clases la historia de toda la sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de las luchas de clases más simples entonces cuando alguien les diga no porque el neoliberalismo que esto que lo hago malo el neoliberalismo es una doctrina no es una clase social la clase social de la oligarquía mafiosa especuladora canaria financiera internacional ellos si son una clase social son de carne y hueso el neoliberalismo es una doctrina la puede acoger quien quiera aunque no funciona no es una doctrina falaz como estudiar la sociedad sino por la historia de las luchas de clases todas las clases sociales que han dominado el mundo hasta nuestros días saben reconocer lo propio de España tienen conciencia de clase en donde los lacayos se volvieron monarquía sin ningún lado en donde los obreros se volvieron morgueces sin ningún lado en donde los sindicalistas se volvieron imperialistas fueron la quina llegó a ser una persona muy importante en el mundo como dirigente sindical pero nunca llegó a ser imperialista siguió siendo lacayo como todos por más conservadores y monitorios se mantuvieron en una condición inferior puede haber excepción no la calle que alguna vez brinca pero no le dura mucho el gusto no puede heredar el miedo el desamparo y la codicia crea fieles servidores a las oligarquías la mayoría de las oligarquías que existen ahorita en todos los países del mundo trabajan como mercenarios de la OECAR no les alcanza son lacayos no les alcanza para para ser parte de la OECAR estos que ahorita nos gobiernan en México son lacayitos ellos van a Washington y allá les cubren la castilla y vienen y nos la aplican a nosotros pero no son no son el enemigo bueno nuestros movimientos son tan primitivos que algunos de nuestros movimientos no ven al enemigo más allá de las botas del ejército o de las botas de los guerrero ese es el enemigo hay que destruirlos no son así nuestros anarquistas es el único enemigo que alcanzan a ver no ven más para allá entonces si nos dedicáramos nosotros a enfrentar como enemigo al ejército y a la policía estamos perdidos no tenemos la capacidad de enfrentarnos pero además son pueblos como nosotros no son más que si cargos al servicio por codicia y miedo que lo han desamparado son servidores pero no son el enemigo nosotros tenemos que apuntar como hizo la homicártida a tomar el mundo se enfrentó a los policías o al ejército de Estados Unidos jamás tomó la cabeza ¿cómo la tomó? empezó Nixon es el primer presidente que puso la homicártida a partir de ahí todos los presidentes de Estados Unidos han sido puestos por el homicártido les paga sus campañas los obliga a meter funcionarios que vienen de la banca y de los sectores financieros y el presidente de Estados Unidos está secuestrado y el congreso de Estados Unidos están secuestrados no hacen más que lo que ordenan los lobbies financieros ¿sí? entonces ya se han llegado que han andado muy perdidos ahora pues todo el mundo tiene libertad para creer o no creer pero hay que buscar hay que leer el libro de la realidad hay que ir a las evidencias porque si no vamos a las evidencias pues hablamos en el aire ¿no? no entendemos los cambios entonces ¿qué necesita? ¿qué se necesita para formar una clase revolucionaria? primero estudiar la realidad para entender el sistema social que vimos complicadísimo la realidad no es tan evidente como creemos segundo buscar la sintonía con las personas que conocen esa realidad la clase social que ilumina está compuesta por 73 millones de personas del más alto a nivel académico la mayoría todavía se encuentran revolucionando el sistema mentira que les ha ido mal o que están en decadencia esa clase social o mecafi duplicó su fortuna o su riqueza de 2008 para acá en plena crisis ellos van avanzando ellos no se han detendido nosotros creemos que Estados Unidos es quien domina el mundo no es cierto nomás hay que ir a Letrota a Macalem a todas esas ciudades que están ahorita en la ruina o sea el pueblo norteamericano va para abajo va en una cuesta abajo endeudado hasta el cuello los estudiantes de Estados Unidos deben más de mil millones o sea van en decadencia van en una cuesta abajo que tratan de resolverlo mediante guerra ya no funciona ya no es un paradigma que funciona para tomar el poder ni siquiera para conservarlo y se todavía se encuentra revolucionario el sistema tercero hay que ser mejor que ellos tener una teoría revolucionaria superior complicadísima si seguimos pensando en términos del siglo XIX estamos muertos ¿para qué alcanza con lo que hoy tenemos? para reconocer las limitaciones que tienen todos los movimientos a nivel local y nacional pues construir teorías revolucionarias que nos permiten entender el mundo y hacia dónde se dirige elaborar metas y estrategias para llegar al objetivo en un tiempo determinado en el sentido correcto revolucionario a nosotros nos han robado dos elecciones en 12 años y no hemos podido revertir el robo falta la organización que se requiere para avanzar ese escalón ustedes ya vieron Sirisa logró el gobierno mediante una coalición y ganar elecciones pero pues no le ha servido para mucho ¿y yo para qué? todo el mundo pensamos que Silvras es un traidor pero ustedes no tienen idea de lo que se mueve a esos niveles a esos niveles te dicen mira tú no vienes una solita y regresas a Grecia y no tienes familia quien tiene el poder la troika nosotros pensamos que que el héroe de mil batallas cipras iba a poderles ganar se necesita más organización menos los griegos el 63% votaron por Silvisa más todas las abstenciones ni siquiera en mismo Grecia tiene la mayoría firmó lo que se podía firmar no es el primer tratado humillante que firmó un país ha habido tratados más humillantes que eso ustedes recuerdan el de Bred Listop los que han leído el tratado de Bred Listop que escribió Lenin el tratado de Versailles que firmó Alemania eran tratados humillantes pero abajo de humillantes eran tírate al suelo porque voy a pasar arriba de ti ¿sí? entonces los retos y oportunidades toda la nación está descontenta pero no tenemos una teoría revolucionaria para primero entender nosotros la coyuntura y menos para transmitir los movimientos el descontento se mantiene en el desgaste manifestaciones plantones cancelando derechos de nuestros aliados el no voto el bloqueo de vías de comunicación ataque inmuebles por cuidar al pueblo con esa teoría revolucionaria ¿saben a dónde llegamos? a nada si logramos que los maestros regresen a sus escuelas y las escuelas vecinas a realizar un trabajo de concientización de alumnos padres y madres barrios y pueblos tendremos alguna esperanza pero no es el camino que ellos están buscando ellos están buscando el inmediatismo de resolver que no nos quiten nuestras pensaciones ahorita o sea no se plantearon lo que es una guerra a largo plazo una guerra a largo plazo que era ir primero a tus alumnos tienes que crear grupos de pues y acordar tienes que acordar o a flores tienes que porque después te vas con los niños a concursos de oratoria entre varias escuelas y en un parque los niños se avientan a un discurso defendiendo la educación y entonces el día que te manifiestas vienen todos los padres de familia vienen los niños y viene el pueblo pero tú solito si te lo planteas en términos de puro profesor estás muerto porque no lo alcanza no estamos si tenemos un millón ochocientos sesenta mil maestros en México la mayoría tienen licenciatura y hay casi un doce por ciento que tienen posgrado o sea son la inteligencia de México están todas mojadas perdón no la están usando están rechando como colón de cualquier barrio entonces mucha gente dice no hay que hacer una huelga nacional las huelgas se construyen no tenemos ni siquiera el control en ninguno de los sindicatos que hay en México no tenemos hemos dicho lo dice mucho Paco Talles Morena debe tener cientos miles de petroleros adentro ¿cuántos petroleros están organizados como petroleros al interior de Morena? ¿patroletarios o no? ¿cuántos profesores deben de ser la Morena? cientos ¿cuántos están organizados en el interior de Morena como profesor? nada estamos organizados en base electoral y no alcanzan si queremos en 2018 hacer algo estamos pelas ahora tenemos una gran oportunidad ahorita y que es lo que yo lo quiero invitar tenemos que empezar aterrizar muchas cosas que si las sabemos y que si las hemos observado en la realidad y que si podemos ir avanzando miren en las elecciones estas que acaban de pasar Morena legalmente por votos al número de votos ganamos 10 delegaciones cuando llegamos al distrital de cada delegación ahí perdimos Coyoacán ahí perdimos Benito Juárez ahí perdimos Estaparlato perdimos Estacalco perdimos Gustavo primero entonces tenemos que pensar tenemos que pensar nosotros en términos de que ganamos el distrito federal es decir tenemos una base social que votó por nosotros no nos alcanza todavía para recuperar esas delegaciones pero si tenemos que pensar en crear un movimiento como si fuera un gobierno paralelo en el distrito federal que lleve a Morena a que en el 2018 aquí en el distrito federal saquemos cuando menos 5 millones de votos y que a nivel nacional logremos los 25 millones de votos que se necesita para la presidencia pero además que logremos la organización que pueda defender esos votos allí es donde nos falta pero también tenemos que entender nosotros ya quién es el enemigo nos vamos a pelear con el burgués de la tienda no miren en Monterrey yo vivía en una casa yo fui del movimiento popular del Frente Popular Tierra Libertad de Monterrey mi casa en Monterrey era el techo era una lámina de carbonizado oxidada y las paredes de mi casa no alcanzaban más altura que un metro y eran de un metro de ancho y ahí dormía como fui a la escuela los cuadros del profesor decían que yo era un pequeño burgués o sea era enemigo de ellos porque había estudiado o sea es una de las más grandes estupideces que se presentan en la izquierda de repente inventamos enemigos y si seguimos inventando enemigos no tenemos remedio vamos a perder y seguir perdiendo ese es lo que tenemos que hacer nosotros ahorita una política para los empresarios del distrito federal ¿a poco no se los está jodiendo Don Mecafi? igualito que nosotros van para atrás para atrás para atrás están perdiendo sus negocios negocios que heredaron de sus padres de toda su vida que han trabajado en ellos miren yo tengo un cuñado que llegaron a tener tres fábricas de plástico de bolsa de plástico y de otras cosas de plástico dice que ya la última fábrica que les quedaba dice cada día de quincena dice la contadora pagaba la nómina pagaba a proveedores dice y al final le decía yo oye ¿cuánto quedó para mí? dice mira para pagar a proveedores y la nómina le pedí al banco tanto si quieres que le agarramos o que le pegamos un poquito vas al banco para que el martín hasta que cerró bueno a ese empresario le llamamos capitalista y lo hacemos enemigo y es un damnificado del sistema como nosotros es decir somos magníficos buscando buscando o luchando contra nuestros aliados tenemos una política para canalar esos empresarios que están siendo damnificados por el sistema no los burgueses panzones no estamos fritos tenemos que entender quién es el verdadero enemigo y ese fue el motivo de esta plática encontrar quién es el enemigo para levantar la vista y decir a quién es el enemigo qué tengo que hacer buscar los aliados aquí entre todos los que tengo cerca porque a ese enemigo que está hasta allá arriba con lo que tengo no me alcanza ni para hacerle cosquillas en el dedo chiquito del tiempo con lo que tenemos ahorita y tenemos que buscar lo que un compañero no me acuerdo en qué reunión propuso es que Andrés Manuel tiene que salir y ir a ver a los de Podemos en España ir a ver a los de Siriza en Grecia y tiene que ir a Sudamérica en un viaje a establecer alianzas con Brasil con Argentina con Uruguay con Ecuador seguimos pensando en términos de feudo fíjense nuestra oligarquía la mafia que nos domina aquí les decimos capitalistas nunca fueron no hay una fábrica la mayoría son traficantes de influencia son mafiosos no tienen que nunca produjeron claro la mayoría ahora qué hacen cuando roban qué qué compran se van a invertir su dinero se van a especular a la bolsa no cobran una casa blanca cobran un rancho en 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 humanidad es decir son tienen pensamiento feudal no no fue Montiel y se cobró un castillo en Francia andan en el pensamiento feudal aunque traen pensamiento que manejan el neoliberalismo y la vida pero son pericos no no tienen preparación o sea es muy fácil tener amos y hacer lo que el amo manda pero no son piezas para nosotros pero si nosotros perdemos la 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 batalla de las ideas perdemos todo ya o sea tengo todavía de la una más pero nada más creo que ya lo las abarqué y todo lo que estaba diciendo entonces terminé están abiertas las preguntas los ataques todo porque una teoría cuando nace si no es atacada como como sigo construyéndola como le hago para seguir construyéndola necesito oír que la deshagan que me diga alguien es que el capitalismo sigue existiendo porque ya ahora es una este tesis filosófica ya tiene categoría filosófica ese aunque nos lo saquemos de la manga y sea un invento pues es algo que yo tengo que destruir si me dicen es que el capitalismo sigue existiendo porque hay capital bueno también sirve porque tengo la oportunidad de decir ¿por qué no? yo les decía todos los que tenemos algún estamos en una fore nos descuentan ganas cada mes porque estamos en una fore todos tenemos capital y si el capital es lo que determina si eres capitalista o no somos capitalistas no es que no llegamos a fin de quincena nos va como nos viene cada vez o a fin de mes andamos que no nos rascamos con nuestras pensiones pero somos capitalistas entonces ya las categorías filosóficas y las las definiciones esas capitalistas porque tienes capital no funciona porque cambiaron los paradigmas del mundo somos propietarios de algunas transnacionales más que no lo sabemos ni tenemos control sobre ellas pero saberlo nos ayuda ¿sí? abierta la pregunta que no dan la cara y precisamente tienen a todos sus lacayos en todo el mundo pero por ejemplo lo que nos decía de que nos maneja como que estamos atrasados si no vemos toda la informática como lo nuevo lo revolucionario la informática sí ha servido para muchas cosas incluso en la medicina se está usando pero también por otro lado como dice de que nos maneja un robot yo por ejemplo el otro día tenía un problema de que en el banco me quieren dar una tarjeta de crédito y fui al banco directamente y ellos me turnan a un teléfono a un número telefónico siendo que fui personalmente y ese número telefónico nada más da vueltas que marque el 1 que marque el 2 total que nunca me pudieron solucionar porque lo que está en el menú no es mi problema ninguno de esos del menú resolvía la pregunta que yo tenía igual en Telmex exactamente lo mismo si tengo un problema tampoco o sea que ahora parece que estamos hablando habrá mucha modernidad pero estamos como en un mundo perdido no hay el acercamiento humano que es muy importante precisamente para organizarnos o para ver el enemigo entonces ahí en ese sentido y luego por ejemplo de que dicen mucha tecnología que si no nos van a rebasar si no estamos al día pero también yo me pregunto aquí en mi país que es el que en ese momento no importa aunque ya sé que a nivel mundial hay muchos problemas y dependemos también de yo simplemente en las zonas rurales no hay ni luz y porque hay tanto analfabeto todavía en nuestro país mucha gente no sabe no puede leer entender lo que lee no se puede expresar no han terminado la primaria no han terminado la secundaria una gran cantidad de la población entonces de que sirve la modernidad si hay tanto atraso educativo precisamente para que la gente pueda comprender pensar y tomar otras medidas en ese sentido por otro lado de que dice de los maestros precisamente los maestros los estamos frente a los alumnos siempre no de ahora siempre hemos concientizado y dándoles un punto crítico a los alumnos pero desgraciadamente han hecho una campaña en contra de los maestros que nos sabemos que ahora los que van a entrar si saben ellos no saben nada de pedagogía no saben nada de todo eso van a tomar gente que son sus amigos sus compadres los que les va a convenir estar frente a los alumnos precisamente para ver todo ese ese sistema aquí actualmente nada más es de finanzas lo de los lo del dinero también que dicen que en primera ya el dinero que ellos fabrican no está respaldado por ningún oro aquí fabrican yo fabricara unos dólares me diría que soy una falsificadora pero ellos si fabrican por montones que no tienen ninguna base no están respaldados con la fabrican oro este dinero es lo que se está moviendo en el mundo ellos si tienen sus riquezas pero en el mundo a nosotros nunca hemos visto si hoy hago un crédito al banco nada más me dicen en el momento usted me debe 100 mil pesos pero nunca van a emitir ese no hay un avance que respalde ese dinero si algo que a mi si me van a cobrar pero bien y bonito y hagan una cuenta que no por eso pero todo eso en realidad yo si conozco todo eso y eso de que las afores las afores no debían de haber existido si son empresas privadas que le están quitando su derecho a una persona después de haber aportado dos años de trabajo que además era para una pensión digna una vida digna cuando la gente ya cubrió dos años de trabajo y las afores si son privadas y desgraciadamente la riqueza la producimos todos los trabajadores y ellos si juegan el dinero de los trabajadores en la bolsa de valores si ganan si ganan ellos pero si pierden pierde el trabajador que finalmente el trabajador cuando cumpla sus años de servicio no va a tener más que la tercera parte de su suerte esa es la respuesta yo me acuerdo de llorar si se quiera gracias 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 por favor buenas noches bueno yo propongo tres cosas para que lográramos hacer una revolución entre ellas sería el que ayudemos a la gente a que madure porque es falta de madurez por ejemplo lo que dijo el expositor de que no recuerdo que el señor dijo que se compró un castillo en Europa eso no es madurez eso es falta de madurez por otro lado pues también que ayudemos a que pues la gente se involucre en en lo que estamos viviendo porque muchas veces la gente está por un lado y este y los que estamos escuchando estamos por otro lado otra cosa más de que eso sí todavía es vigente de Carlos Max de que la la religión es el óper de los pueblos es decir lo que embrutece a los pueblos entonces finalmente este pues debíamos ahora sí contraatacar a la iglesia también porque finalmente son los que han tenido gran poder sobre la humanidad y conste que Dios es una cosa y la religión es otra y pues por otro lado también se olvida la idea bueno se las siguen un ratito para no perder tiempo gracias me parece que este es un tema que vale la pena discutir ampliamente lamentablemente ya no hay tiempo así que no pero yo creo que es importante señalar bueno me gustaría precisar algunas cosas creo que es crucial entender el proceso que desarrollan las revoluciones industriales y por supuesto la influencia que estas tienen en la vida social en los sistemas sociales eso es importante y hoy estamos viviendo un par de revoluciones industriales bueno revoluciones tecnológicas que están influyendo de una manera gravísima en la sociedad como es la informática o la cibernética y así como lo que es este el genoma es decir toda la manipulación genética y el conocimiento de toda esta información biológica que van a transformar a la sociedad pero me parece que es importante tomar en cuenta que una revolución industrial no puede empatarse directamente con una transformación de la sociedad es decir no corre a la misma velocidad ni por los mismos caminos los procesos o la interpretación de la revolución industrial tecnológica que el desarrollo de la propia sociedad cuando hablamos de capitalismo hablamos no se plantea teóricamente que el capitalismo es una categoría y hablamos de un modo de producción entonces y cuando hablamos incluso de capital hablamos de una categoría o sea estamos hablando de categorías de análisis de una teoría social que es marxista el marxismo que es una teoría social de interpretación de la realidad entonces en ese sentido bueno yo lo que quisiera simplemente precisar es que a mi me parece considerando los procesos de desarrollo tecnológico el desarrollo del capitalismo viene teniendo una serie de pases y momentos que son desde lo que Mauricio nos planteaba con los estudios del desarrollo del capitalismo acerca de cómo llegaron los burgueses crearon los burgos y empezaron a vender para el mercado y constituyeron una ciudad y en la ciudad abrieron caminos y se creó un mercado más ágil ese es el inicio del capitalismo pero ahora estamos viviendo una fase diferente bien señala nuestro expositor Banda que la ruptura con Bretton Woods fue un momento crucial y yo creo que es un momento que no se ha comprendido con profundidad porque la ruptura con Bretton Woods implica la ruptura del dólar en su correspondencia con el patrón eso que quiere decir quiere decir que en un momento dado un dólar tenía un respaldo en oro en la reserva general tenía un respaldo así como cada país su moneda estaba respaldada en oro en su banco central o donde fuese cuando hay esta ruptura con Bretton Woods esta relación desaparece y por qué lo señalo porque se detona un proceso crucial que es precisamente que el valor de las monedas queda sujeto más que a su correspondencia con el dólar queda sujeto a la percepción que los mercados entre comillas o sea la sociedad tiene de esta moneda entonces resulta que en realidad son procesos sociales la gente cree que el dólar es muy útil es muy importante y que es preferible tener dólares si compra dólares y lo mismo cuando sale un bono emitido por un gobierno de algún estado bueno los mercados dicen no pues este cuate si paga incluso se crean las calificadoras para sacar un mecanismo de evaluación de las distintas categorías entonces entramos al mundo de los mercados y de la buro-satelización y de la percepción y esto lo comento por una razón porque es por lobo de extenderme que quisiera concluir precisamente por el señalamiento de la teoría del valor ¿qué es lo que señala Marx cuando plantea la teoría del valor? ¿el valor se crea por el trabajo? eso es lo que señala cuando hablamos yo estoy de acuerdo de muchos aspectos de lo que se ha expuesto y me parece que es importante seguirlo yo solo intento hacer una serie de cuestiones pero cuando Marx señala el valor se agrega en el proceso productivo cuando vinculamos el trabajo el capital variable con las materias primas etcétera las herramientas ahí es donde creamos valor agregamos valor a una mercancía y después esta mercancía se alia al mercado de fin bueno pero cuando hablamos del proceso financiero cuando hablamos de la ruptura con RETON BRUX y todo esto estamos hablando precisamente de la parte que corresponde a como la mercancía y como después su conversión a dinero y después como este dinero circula en el mercado vemos entonces el desarrollo en el ámbito financiero es decir por eso no hay precisamente una relación directa entre los fenómenos financieros que vivimos hoy en día con los procesos productivos de hecho la expansión de lo que se conoce como el financierismo y todo esto ha venido sometiendo los procesos productivos es decir los procesos en donde se crea valor ¿por qué? porque entonces lo que determina los valores de bonos de acciones etcétera es la percepción que los mercados tienen y de ahí la creación de nuevas de las innovaciones financieras la creación de nuevos medios de intercambio pues las tarjetas de crédito los bonos las acciones los certificados etcétera que como todo el mundo puede ver en el periódico son dinero ficticio es decir esta expansión del sistema financiero ha venido sometiendo precisamente la vida económica entonces termino ya creo que este es un aspecto que conviene considerar porque efectivamente yo ocupo parte del punto de vista de Jaime en relación a que se ha creado un grupo que controla precisamente este fenómeno financiero y que a partir de él ha sometido a la economía del mundo hay un autor que plantea precisamente que surge una nueva clase precisamente que controla todo el proceso financiero y de expansión sin embargo creo que la interpretación de todo esto tiene que ubicarse en el contexto general del proceso económico y social en el capitalismo porque el hecho y termino con esto el hecho de que las transnacionales y estos grupos que hayan concentrado los recursos y se vengan enriqueciendo y tengan los mejores resultados en sus empresas financieras y transnacionales no significa que haya una viabilidad en este proyecto y por el contrario esto se contrasta con la debate y el derrumbe que viene viviendo la sociedad en el planeta muchas gracias estamos entre compañeros dos preguntas la primera es decir espero no haberme perdido o no equivocarme pero todo lo que mencionaste es decir hay una amplia coincidencia con mi percepción con esta realidad que yo palco o sustento es decir para entender la realidad mundo solamente hay dos vertientes o dos concepciones la idealista la dogmática o la materialista científica creo entender que tú estás en la segunda en la científica en la materialista la dialéctica sustentada esta en Carlos Marx la primera la segunda es al final mencionabas de identificar el enemigo creo que bien o mal muchos mexicanos tenemos bien identificados al enemigo pero yo creo que nos hace falta algo más que es unificarnos en la lucha contra estos enemigos o más bien todos queremos llegar a un punto pero para llegar a ese punto algunos quieren irse por un lado otros por otro etcétera y lo fundamental creo que nos hace falta aterrizar en la línea estratégica y táctica que debemos llegar que debemos utilizar para llegar a ese punto y esto es porque mencionabas tú que muchos tomamos como enemigos aquellos empresarios o medianos pequeños empresarios ponías el ejemplo del fabricante de bolsas algunos creen que nada con ellos que son los enemigos otros proponemos entre ellos servidor que podemos hacer alianza con ellos porque en este momento concreto e histórico este fenómeno los fenómenos que mencionabas tanto perjudican a ellos como perjudican al pueblo o perjudican a la gran masa del pueblo por lo tanto es válida aquella teoría o aquella cuestión de la unidad programática la unidad en la acción en contra de los enemigos del enemigo que está posterior a eso lo que tú mencionabas puede esa clase social convertirse en un enemigo yo creo que sí y un ejemplo tan sencillo y tan simple que si estamos empujando un coche en estos momentos y para hacerlo requerimos sumar esfuerzos con ese fabricante de bolsas y otros muchos más con un obreo etcétera un capecín más adelante si el fabricante de bolsas pongo este ejemplo porque bueno no puso si se pone al frente para detener el avance de ese coche pues si tenemos la fuerza suficiente nosotros pues podemos apoyarlo es decir la alianza en determinados momentos históricos concretos para avanzar posterior a eso si se convierte en una clase reaccionaria bueno pues será otro momento histórico es decir precisar esa cuestión de la línea estratégica y táctica la unidad de la burguesía y bueno aquí recordemos nuestra revolución fue una revolución democrático burgués tal vez tal vez ahí si necesitamos un turno de ya gracias parece ser que este la mayoría de las intervenciones no difieren demasiado de lo que dije este allí nada más hay algunas cuestiones de percepción nosotros podemos quiero empezar de al último hacia adelante el compañero me dice que yo estoy haciendo todo esto desde el punto de vista materialista dialéctico hijo de me encantaría ser este tan bueno para sentirme materialista dialéctico les voy a decir la verdad la verdad es que los seres humanos solemos ser bien subjetivos en algunas cosas y muy objetivos en otras es muy difícil en un ser humano separar las dos contradicciones somos seres contradictorios este no cuesta mucho trabajo ser solamente materialista o ser solamente idealista y subjetivos la realidad es que muchas de las cosas cuando uno las empieza a estudiar tienen buenas ideas pero fregarlas bien subjetivas conforme uno va avanzando en la investigación y vamos leyendo la realidad es cuando uno va sacando lo objetivo cuando uno va llegando a construcciones donde dice uno esto es evidente esto otro es evidente esto otro es evidente porque son las evidencias las que nos van bajando hacia la objetividad pero muchos de los planteamientos cuando uno los plantea a nivel de hipótesis estamos perdidos bien subjetivos se basando en muchas creencias en muchas lo que he oído lo que me han platicado lo que yo creo entonces no es tan fácil ser muy objetivo cuando se plantea ya me acuerdo en los círculos de estudio que teníamos allá en la escuela y se planteaba es que somos materialistas dialécticos y yo híjole creo que no no podemos tomar esa bandera no 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 toda teoría está sujeta a duda toda esta que les acabo de plantear está sujeta a duda se necesita más evidencia se necesita estudiarla se necesita llegar a conclusiones más que vinculen la evidencia con lo que digamos lo que sí es que si en este momento nosotros empezamos a cambiar las definiciones del diccionario y a un sistema le empezamos a llamar categoría filosófica ya estamos inventando otro idioma que no se no se mete al diccionario que tenemos y aquí es muy importante miren yo un tiempo me dediqué a automatizar edificios los primeros servicios inteligentes que les hicieron en México yo pude la responsabilidad de hacerlos todas las cosas que uno hace o todas las cosas cuando uno concibe un sistema primero es una abstracción que llega aquí a nuestro cerebro y ahí la acomoda uno como uno piensa que debe de ser o sea estamos en el terreno hasta el objetivo es subjetivo porque esta computadora es algo objetivo para todos ustedes cuando yo la transformo y la llamo computadora y la le pongo una palabra que es una abstracción de mi cerebro y le pongo una obra de computadora estamos hablando de algo subjetivo que es la atracción esta computadora también le puedo llamar ordenador como le dicen los españoles nada más que si tenemos que tener en ciencias sociales mucho cuidado con las palabras porque si empezamos a llamarle con una palabra a todo estamos fritos miren el neoliberalismo por ejemplo se dice en la historia que el primer país donde se estableció el neoliberalismo fue Chile bueno entonces se va uno a la historia de Chile al golpe de espada en las elecciones de 1970 los Chicago Boys y su candidato Alessandri son derrotados por Allende ellos eran los que proponían la doctrina neoliberal los Chicago Boys chilenos los de la universidad católica entonces dice uno ah bueno perdieron las elecciones planean el golpe de estado ponen a Pinochet al frente del golpe de estado o se pone Pinochet al frente del golpe de estado y entonces el neoliberalismo dice que es el achicamiento del estado para dejar las fuerzas libres las fuerzas del mercado que lo dirigen entonces dice uno ah Pinochet va a dejar las fuerzas del mercado a su libre concurso no asesino a miles impuso todas las reglas del mercado él él dejó de las reglas del mercado entonces bueno pues si pero si la teoría del neoliberalismo la doctrina Pinochet hizo todo lo contrario a la doctrina del neoliberalismo lo que dice la doctrina como doctrina ahora que hacemos los estudiosos posteriores a todo lo que se parece a Pinochet neoliberalismo ya le cambiamos la palabra ya otro fenómeno que realmente fue una dictadura fascista ya le llamamos una dictadura neoliberal ya le cambiamos el nombre a las cosas ya no tenía lo que hizo Pinochet no tenía que ver con la doctrina neoliberal era una doctrina fascista y impuso las reglas del mercado cuando se expone además usó al Estado para imponerlas y no dice el neoliberalismo que es el achicamiento del Estado para dejar la libertad del mercado a la libre de competencia y que fue lo que impuso Pinochet en Chile monopolios protegió a todos los monopolios para entrar a Chile la Zafores es un invento chileno entonces si nosotros a las cosas les empezamos a cambiar de nombre y etc no entonces ya no nos vamos a entender porque si a lo negro le vamos a llamar blanco pues ya ya no hay color aguas con eso o sea muchas de las cosas que manejaron mis compañeros están diciendo lo que dije nada más que de repente le cambiamos a las palabras las definiciones definimos cosas que no que no son que no exactamente definen el fenómeno si esclavismo no fue una categoría filosófica ni el feudalismo fue categoría filosófica ¿por qué el capitalismo si es una categoría filosófica? ¿quién dijo eso? ¿de dónde nos lo sacamos? ¿de quién de la manga? nomás para que el capitalismo decrete el fin de la historia ¿verdad que no? nomás porque no solo para que se decrete el fin de la historia ya sacamos el capitalismo es una categoría filosófica estamos cambiando la teoría de Marx Marx nunca dijo que el capitalismo era una categoría filosófica jamás Lenin tampoco lo dijo ¿si? o sea andamos perdidos en ese aspecto entonces hay que tratar de las definiciones aterrizarlas este igualito que el feudalismo cayó porque otra clase social emergió y lo derrotó igualito el imperialismo derrotó al capitalismo igualito la homencafia derrotó al imperialismo y ahorita si nosotros no creamos una teoría revolucionaria vamos a tener homencafia por un rato porque ellos van avanzando ellos siguen avanzando los que estamos atrás somos nosotros los que no tenemos una teoría revolucionaria si queremos cualquier mundo mejor tenemos que ir a las definiciones y fijarlas para entender bien la ciencia social porque si no no vamos a explicar la ciencia social si eran las cosas les cambiamos el nombre y ahora ya nos inventamos que también el neoliberalismo puede ser una categoría filosófica y es una doctrina si es una doctrina que lograron que se fumaron un poquito de marihuana y se aventaron una teoría que no ha podido ser establecida en la práctica no ha habido no hay ningún país neoliberal en el mundo si el primer país donde se impuso neoliberalismo hizo todo lo contrario que decían neoliberalismo o doctrina repudió la doctrina entonces con eso te lo meten gracias